Los maestros se han preparado para educar, pero en esta época en que la vida puede estar en peligro dentro de un salón de clases, sobre todo aquí en Estados Unidos, aprender cómo defenderse en caso de un ataque inesperado podría no ser una mala idea. Lourdes del Río presenció uno de estos entrenamientos. La tragedia de Sandy Hook y los incidentes similares que han ocurrido antes y después, no sólo han desatado una gran controversia nacional sobre el control de armas, sino también sobre la seguridad en las escuelas y universidades. Por eso en la ciudad de Hollywood, al norte de Miami, este experto en artes marciales y armas de fuego, ha decidido entrenar maestros y otros funcionarios escolares en forma gratuita. En este tipo de incidentes, ellos van a ser el first responder. Las autoridades no van a llegar a tiempo para defenderlos, ellos tienen que aprender a defenderse para salvar su propia vida y la vida de sus alumnos. Y de eso se trata, de cambiarse la ropa de víctima por la de alguien que pueda defenderse y ayudar a otros. Uno de los mejores consejos que quizás se le da a los educadores es que entiendan que las cosas que tienen en su aula pueden convertirse en armas para defenderse de los atacantes. Un extintor, un bolso, una silla, un libro, cualquier cosa, todo esto podría ayudarlos a defenderse. La idea es analizar su entorno, en este caso su salón de clases, a su favor, utilizarlo como línea de defensa. Si yo soy uno de estos atacantes, voy a entrar en línea bastante recta, como un vector. ¿Dónde están mis puntos ciegos? ¿Ok? No están por allá, están allá. Entonces si yo escondo a mis estudiantes en esa zona y si yo me posiciono aquí, ¿verdad? Voy a tener muchas opciones. Opciones que obrarán en contra del pistolero. La acogida a la iniciativa de Joker ha sido tan grande que ya hay dos seminarios más planificados para el mes próximo. Yo aprendí muchas cosas por ayudar a los niños en la clase y por protección. Yo estoy de acuerdo con que se preparen bien a los maestros para ese tipo de masacres que puedan pasar, mientras que el gobierno toma las medidas. Jair trabajó en seguridad en Israel por 10 años. Dice que Estados Unidos tiene mucho que aprender de ese país. Te puedo decir que allá los ojos de los civiles son una parte fundamental de la estrategia de seguridad del país. Eso quiere decir que los ciudadanos son los ojos y oídos de las autoridades. Según él no hay mejor línea de defensa ante cualquier acto de violencia. En Hollywood, Florida, Lourdes del Río, Univision.